Siguen estando claramente por encima de los valores medios para la época del año. Con chugas, cositor, más en el interior de Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y también al oeste y norte de Extremadura. En el resto con alguna nube, pero situación muy estable. Sol en Baleares, viento de levante en el Estrecho aflojando y nubes bajas al norte de Canarias. Máximas subiendo en el norte y también por el este. Atención, máximas de 36 en Zaragoza hoy, también en Bilbao, 34 en Madrid, Ourense, en Sevilla, Jaén, Cáceres y hasta 28 en Barcelona y en Valencia. Mañana seguiremos con calor y con más tormentas en el noroeste.